Buenas a todos, soy Arti y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros esta casa del árbol, que no os voy a dejar ver mucho más. Esto es la serie de inspiración, hacía ya bastante tiempo que no subía ningún vídeo de inspiración y me ha parecido que esta casa era la adecuada. Y es que en Planet Minecraft están haciendo como una competición de cosas construidas entre vallas. Como veis estos son como plots, como si fuese un server, y cada uno pues manda una casa o algo que haya construido. Y este ha sido de los que más me ha gustado, así que decido traeroslo. Pero antes de empezar a enseñaros toda la construcción y que veáis como está hecho todo, no sin antes recordaros que podéis suscribiros al canal y si ya lo estáis tampoco olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones de todos mis vídeos. Por último también deciros que tengo una cuenta en Instagram, que pues me llamo Articraft como en todos lados, así que también me podéis seguir por ahí si os apetece. Pero bueno, ahora sí que sí, voy a enseñaros la casita, vamos a hacer un pequeño tour. Y es que me he colocado así como a pie de calle, porque digo, vamos a ver esto en plan como si fuese una visita, ¿no? Una visita en primera persona, luego ya en todo caso cuando lo hayamos visto todo, os voy a hacer un pequeño repaso, digamos, con el creativo para que veáis las partes que me parecen más interesantes de la casa. Pero como podéis observar, para llegar a la casa tenemos como una especie de puente que ha construido el creador, que luego lo veremos un poco más en detalle. Por ahora a pie de calle, como os digo, tampoco podemos ver mucho más que este arco. Pero la verdad es que me mola mucho la idea, porque ha hecho toda una modificación de terreno dentro del plot, ¿no? Entonces aquí tenemos un coche que además está personalizado con las cabezas, cosa que me ha molado bastante. Y es un coche bonito, no como los que hago yo, que son un maldito desastre. Por cierto, fijaos el detalle de tener aquí un hopper como la tubería de escape, digamos, el... ¿Cómo se dice, tío? No me sale. Bueno, da igual, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces el coche la verdad es que está bastante bien para lo que se puede hacer en Minecraft. Ya sabéis que a mí se me da fatal construir vehículos. Y este pues está bastante guay. Y luego por aquí, justo en la parte de al lado del garaje, pues tenemos esta especie de raíz que nos hace como, bueno, digamos de pasillo, ¿no? O algo del estilo. Con todo esto, desde aquí ya podemos ver bastante de la casa en el árbol. Y fijaos, es que es una barbaridad, es una pasada. A mí me encanta. No sé en qué se habrá inspirado el creador, pero la verdad es que me mola un montonazo. Y nunca había visto una casa en el árbol con esta estética así como redonda colocada por encima de los árboles. Me recuerda un poco quizá a la zona de los Bukis de Star Wars, pero tampoco sabría decir exactamente. Y por aquí, como veis, tenemos una puerta que está hecha pues con trampillas. No sé exactamente por qué la ha hecho así y no con puertas normales. Pero bueno, aquí tenemos las escaleras de caracol por dentro del tronco del árbol. Todo sin iluminar, pero bueno, es lo que hay. Y al final estamos dentro de un árbol, aunque no sé por qué hay algo de luz por ahí en medio. Y atención que no veo nada. No quiero caerme, por favor. No quiero matarme. No quiero matarme. Aprecio mi vida. Vale, por aquí estoy subiendo más o menos bien. Ahí, ahí, ahí. Esto, esto hay que pasarlo siempre en una casa en el árbol. O sea, siempre hay que subir el tronco. Tarde o temprano tocan unas escaleras de la hostia. Y aquí estamos. Tenemos nuestra primera parada. Esto sigue para arriba, ¿vale? Pero aquí tenemos la primera zona. Y es que como veis tenemos un pequeño salón. Es una casa que parece, pues, bueno, bastante compacta. Está todo metido en espacios bastante pequeños para que no sobresalga demasiado de las copas de los árboles. A pesar de ser unos árboles gigantes. Y tenemos por aquí una zona del comedor con un televisor y todo el tema. No sé por qué ha utilizado estos bloques para hacer como la parte, digamos, del tocador o del armario. Yo lo habría colocado quizá distinto. Estos dos de medio de otro color. Y estos así ya están bien para que parezcan altavoces. Pero bueno, de todas formas a lo mejor es una barra de sonido. Y por aquí tenemos una pequeña mesa con las sillas así de este estilo que molan bastante. Y atención porque aquí tenemos también unas escaleras que bajan por si queremos ir a esta terracita. Donde tenemos una tarta y unas cuantas crafting tables que están bastante, bastante bien. Entonces, seguimos subiendo porque tenemos también unas escaleras. Las escaleras como veis están por fuera. Entonces, no podemos acceder desde aquí. Tendríamos que dar la vuelta subiendo por aquí arriba. Ahí, ahí. Subimos todas las escaleras. Y atención, tenemos otra sala. Y aquí tenemos estas trampillas por si queréis suicidaros. O si queréis, pues, volver a lo que sería la sala en la que estábamos antes, ¿no? Entonces, tenemos por aquí muchas cosas. Vamos a pasar una por una. Por cierto, esto en el suelo no me termina de convencer. El tema de que haya agujeros en el suelo no creo que nunca sea una buena idea. Pero bueno, al final, estéticamente queda bien. Pero es eso. A mí me gusta también que, bueno, tenga cierto sentido, ¿no? Lo que hagas. Aquí tenemos otra mesa con un stand de pociones. Un botoncito en plan para simular como que hay cosas. Aquí tenemos como una especie de también estantería. Un armario, intuyo. La lámpara. No sé por qué no está cubierta por abajo. Pero bueno, mola bastante. Por aquí también tenemos esta zona que se puede andar por encima. Aunque me da cierto miedo, la verdad. Y por aquí tenemos un sofá con otro televisor. Este cuadradito es de los viejos, ¿eh? Pero bueno. Y por aquí no podemos pasar porque hay barrier blocks, básicamente, para poder aguantar estos carteles. Y las trapdoors de hierro así, supongo, ¿no? Porque esto si no, míralo. Ahí está. Siempre hay que aprovechar los ciertos truquitos que tenemos los constructores, ¿no? Entonces, tenemos por aquí la entrada normal. Tenemos por aquí todo esto. Y aquí, si salimos, tenemos esta terracita que nos lleva a otro lado. Y, por cierto, no sé dónde será el acceso a las escaleras que hemos visto antes. No sé dónde se habrán metido. Pero bueno, vamos a pasar por aquí. Vamos a cruzar al otro árbol. Me encantan estos puentes. A mí siempre me cuesta muchísimo. A veces que lo he intentado hacer como puentes colgantes entre árboles. Me cuesta un montonazo. Y estos creo que están bastante bien hechos. Entonces, si llegamos hasta aquí, vemos que tenemos como una habitación privada. Donde tenemos una cabeza de dragón moviéndose. Aquí tenemos pues como las cortinas replegadas. Esto me ha molado bastante. Porque es como en plan diciendo, vale, esto si quieres. Luego lo mueves y se tapa todo. Y de esta forma no te vende desde fuera. Y tenemos aquí una cama hecha con lana. Y además, en el pie de la cama me ha gustado un montón la idea de colocar el cofre así. Entonces, hacemos el suelo como de medio bloque. La cama queda bajita. Tenemos una lámpara. Y la verdad es que el tema de tener la altura del suelo como de la mitad. Nos da mucho juego para un montón de muebles y de cosas. Ah, mira. Aquí tenemos una antorcha también que ilumina con los paneles estos. Que nos sirven pues para activar las cosas, ¿no? Entonces, está bastante bien porque también tiene el toque ecológico. Sabéis que a mí me gusta siempre. Pero bueno, la cuestión es que tenemos todo esto por aquí. Y aquí tenemos otras escaleras. Estas escaleras tiran para abajo. Porque luego podemos ir también para la parte de abajo del tronco de este edificio. De este árbol. Y por aquí tenemos otras escaleritas. Que a ver si las puedo subir más rápido con el creativo para no perder tanto tiempo. Y tenemos una pequeña zona, como veis, de relax. Ya en la copa del árbol prácticamente. Con una sombrilla. Y aquí un par de sillas. Imagino que este pistón debería de estar activado. Quizá, ¿no? Ah, pero no hay nada que lo active. Bueno, yo creo que debería de estar activado. Para hacer como de mesa o algo del estilo. Pero bueno, yo qué sé. El creador sabrá mejor que yo. Bueno, entonces, vamos a bajar. Uh, por aquí no vamos a bajar. Vamos a bajar a tope. Ahí. A ver si puedo salir de aquí, por favor. Ahí está. Vale, vamos a bajar de nuevo. Porque vamos a cruzar el puente. Y terminar de ver la parte de arriba del árbol que nos falta. Que básicamente, pues, se hace desde las escaleras en las que hemos venido. Tenemos estas de aquí. Y por aquí tenemos otras escaleras que nos suben un poquito más. Y aquí tenemos esta zona que me ha gustado mucho. Los, los note blocks, digamos. O no sé si son jukebox. Sí, son jukebox. Para poner música detrás de las escaleras. Me gusta como queda. Aquí ya no tanto. Esto lo cambiaría. Y esto no sé por qué está cubierto con carteles. Pero bueno. Tenemos también por aquí esto que se puede abrir. Pero no sirve de absolutamente nada. Y tenemos un montón de librerías. Todo metido. La verdad es que los muebles de esta casa están bastante bien pensados. Me han gustado bastante. Por aquí tenemos también esto que parece como que es una bañera o algo. Ah, no. Esto será para lavarse las manos. Imagino que habrán intentado hacer. Y por aquí tenemos un portátil para trabajar con una silla de ordenador. Que la verdad es que es un diseño bastante interesante. Más que nada por el tema de que utiliza como los stands de pociones para hacer las ruedas. Que esto aún no lo había visto nunca en mi vida. Y me ha gustado bastante. Lo que no sé tampoco es esta línea de caudrons. No, no termino de entenderla. Y es que es eso. Hay un montón de cosas en esta casa del interior. Sobre todo que me gustan un montón. Pero también hay otras que no entiendo por qué se han hecho. O sea, ¿qué sentido tiene tener todos estos caudrons por aquí? Ninguno, ¿no? Y estas pressure plates así tampoco no... O sea, pressure plates. Estas trapdoors tampoco no entiendo muy bien el motivo de que estén por aquí. Pero como ya os digo, la parte interesante es cuando vamos afuera. ¿Vale? O sea, me gustaría poder ver... Estos son unas escaleras que, claro, no lo había pensado. Son para aguantar el aro de arriba. Entonces, vamos a salir por aquí. Vamos a bajar. Y como veis, sí. Son escaleras simplemente para sujetar la segunda planta. Como os decía, la verdad es que creo que es una casa súper bien hecha. Sobre todo el exterior me mola un montonazo. Tiene un montón de detalles. Esto, por ejemplo, de tener aquí pues como las fence, estas, las iron bars colocadas así con una valla justo debajo. Da la sensación como de que, no sé, tiene vida la construcción. Como que esto es de algún tipo de mecanismo, ¿no? Estilo un reloj antiguo o algo del estilo. Y que todo esto pues vaya controlado de alguna forma, con algún mecanismo o algo. Entonces, me gusta bastante. Por aquí también ya veis que todo lo que es el alrededor está hecho con bloques de cristal en vez de con paneles. Eso es algo que quizá yo habría cambiado, pero ayuda mucho a poder hacer los cristales así como redondeados. Y la verdad es que eso con paneles sería muy, muy complicado de hacer. Los laterales no, pero los que hay justo aquí, por ejemplo, que tiran así para arriba y están como redondeados así en forma de cono. Esto con paneles no quedaría demasiado bien. Pero sobre todo, ya veis, o sea, la estructura de cada una de las zonas estas, digamos, que tenemos construidas, está súper bien pensado y es súper elaborado. También tenemos cauldrons por aquí, que no sé por qué usar los cauldrons, la verdad. Pero bueno, me gusta un montón cómo está hecho y los árboles ya ni hablamos. O sea, es una pasada cómo están construidos los árboles. No se ve desde abajo demasiado todo esto, pero también tenemos como esta especie de tela por aquí que hace sombra, imagino, sería la idea, ¿no? Y le da un toque, le da una personalidad a la casa, que siempre está muy bien todo esto. Porque es algo que, bueno, a veces construyendo, sobre todo las casas modernas, no lo tenemos muy en cuenta. Al menos yo no me fijo demasiado en los detalles. Intento hacer algo muy minimalista, muy normal. Sabéis que, bueno, también es el estilo que me gusta a mí, todo muy simple, muy sencillo. Pero al fin y al cabo, todo esto, yo creo que hay que ser muy, muy bueno para poder construirlo. Y yo, desde luego, no sabría hacerlo. Entonces, es una casa difícil de sacar inspiración. Sobre todo creo que es más fácil inspirarse en el interior, en todo caso. Coger de aquí algunas ideas de los muebles y esas cosas. Y el exterior yo creo que es prácticamente inimitable. Porque es una barbaridad. Además de que eso, lo que os decía, los árboles están súper bien hechos. Hacer unos árboles tan altos y que queden realistas es muy difícil, sin tener que hacer una copa gigante. Y esto, la verdad es que lo ha conseguido. Quizá para encontrarle un fallo, a mí lo que no me gusta, si lo hubiese hecho yo, o si hubiesen intentado hacer algo así parecido, es el tema de aprovechar tanto el tema del World of the Year, los Barrier Blocks y todas estas cosas a mí no me gusta usarlo. Me gusta que las construcciones se puedan hacer en supervivencia si tienes suficiente tiempo y ganas. Entonces cosas como estas antorchas por aquí, la verdad es que no me gustan. Yo habría preferido dejar esto cayendo y colocar una Silantern, por ejemplo. Creo que de esa forma quedaría un poco más realista y no sé, me gustaría más. Pero bueno, aún así, no hay duda de que esta casa es una maldita locura. Es una barbaridad. Y tendréis el enlace del mapa en Planet Minecraft abajo en la descripción para que apoyéis al creador. Así que bueno, ahora sí que sí, yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo interesante de estas casitas. Nos faltaba la entrada de esta de aquí abajo, que básicamente no sé dónde está. Creo que es para llegar a esta zona, que no hemos llegado, no hemos ido. Pero bueno, básicamente es como una especie de zona de almacenaje, no nos hemos perdido mucho. Como veis, estas son las escaleras que bajaban. Por aquí tenemos la zona de almacenaje con un par de camas, tenemos un montón de shulker box. Tenemos también por aquí algunos cofres. El techo no sé por qué he hecho con hoppers, son esas cosas que no entenderé nunca. Y si seguimos bajando por aquí, pues ya por último tenemos la zona esta con las crafting tables. Pero bueno, ya veis que realmente es una maldita locura el mapa. Y como bien os digo, dejadle un buen apoyo al creador, porque la verdad es que se lo merece un montonazo. Pero ahora sí que sí, vamos a dejar por aquí el vídeo. Y como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees.